La Tierra de Nadie Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas, una lección que intenta enseñarnos Está encendida Parece que está en orden, inicio escáner del sector Contacto, patrulla enemiga por el oeste No ataque Que se acerquen más ¡Listos! ¡Ya! ¡No subestimen al que la arma! ¡Ahoraños! Despejado Tercer grupo en 32 kilómetros Mucho ojo, podría haber más Espere Bienvenido a casa O a lo que queda de ella Vamos, sigamos avanzando Stalker 6 aquí, jefe Viking Vamos, camino de la ubicación objetivo ¿Me recibe? Todo claro, Viking Informes recientes indican que hay mucha actividad enemiga en la zona Hay poco tiempo, así que consigan esos datos y salgan rápido Recibido Despejado Eh, fíjese Creía que no volvería a ver este trasto Deberíamos seguir avanzando No la recordaba así, ¿eh? Este lugar me está deprimiendo Vamos Cuidado donde piso por aquí Mierda Eh, eh, eh No pasa nada Es un temblor Parecen problemas Logan, sincronice con Rayleigh Vamos allá El chaleco está sincronizado con la cámara Ayudará a guiarlo Vaya donde quiera ir y él lo seguirá Dos enemigos delante Que se separen Elimine primero al más cercano Bien ¿Dónde se ha metido el otro? Pruebe a llamar su atención Ahí está Me ocuparé yo Muy bien, Logan Que Rayleigh registre las casas No queremos ningún rezagado Un momento Franco tirador en el balcón Es mío Vale, primero el guardia Despejado Buen chico, Rayleigh En marcha Parece haber más dentro A formar Rayleigh, busca Despejado Conmigo Franco al descubierto Contacto al frente Continúo Continúo Contacto al frente Este es el lugar, sin duda El Hacker 6 Estamos en la ubicación Objetivo Parece que escavan en unas ruinas ¿A qué se refiere? ¿Qué plaza de restos? Concontramos resistencia Pero nos abrimos paso ¿Cuánto falta para que llegue el apurio? ¿A qué plaza de restos? ¿Dónde lo han dado? Contacto a 30 metros Denme fuego de cobertura Eliminado Eliminado Múbranme ¡Hombre herido! Enemigos Ventana A lo este Estoy avanzando VIKIN 1 Hay informes de movimiento enemigo delante de ustedes Si se dan prisa los interceptarán Recibido Prisa ¡Hombre herido! El rastro es reciente Parece que fueron por aquí Vehículos, vaya a la derecha Calma, calma Déjelos pasar Perfecto Aguante Rezagado a la derecha A las dos Elimínelo Buen chico, Riley Manténgase agachado y sígame Premio Vemos un enorme campamento enemigo delante Nos acercamos a investigar Sincronice con Riley Vamos allá Hay mucho movimiento enemigo por aquí Así que iremos con cuidado Eche un vistazo a ver si descubre algo Recuerde Despacio y esconda Riley en la hierba Esto debería servir Bien hecho Bien hecho Estamos dentro Vamos a averiguar qué pasa aquí Vamos a averiguar qué pasa aquí Tango abatido Tango abatido Bien hecho El tipo del contenedor ¿Puede verlo? Amplíe la vista a ver qué sucede ¿Ha visto la máscara de ese? Me alegra tenerlo aquí ¿Qué le pasa? Parece que haya visto un fantasma No me sensacará nada Vaya, pues qué lástima No pensaría que sería tan fácil ¿No? Oh, no Ustedes y yo tenemos mucho tiempo que recuperar Llévenlo todo a la base, Charlie Incluido él La operación Homecoming marchará según lo previsto Base, Charlie Operación Homecoming Micking, ¿cuál es su posición? Más les vale venir rápido Luego se quedarán ahí tirados Recibido, vamos para allá Marco punto de encuentro Saque a Riley de ahí Nos reagruparemos en la salida Lleve a Riley al sur, al encuentro Fantástico Buen chico, Riley ¡Deprisa! Stalker 6 nos dirigimos a su posición Espérennos Riley, más despacio ¿Qué pretende este perro? Riley, despacio Eh, 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 más despacio Algo no va bien ¿Qué pasa, chico? Mierda Amén Lleve Adiós Drá Su ¡Vamos! En la base, Charlie. ¿De los suyos? Sí. Ajax. Vale, no tenemos mucho tiempo. Pueden seguir con nosotros, pero hagan lo que les diga cuando lo diga, ¿entendido? Sí, señor. Contacto enemigo, adelante. Un momento. Se marchan. Justo a tiempo. Quedan algunos rezagados. Podrían darnos problemas. Bien, digan, vigílenos y manténganos cubiertos. Los Walker conmigo. Vale, Gigant. En marcha. Enemigo. ¡Abran fuego! Ha caído. Contacto. Enemigo ha batido. Ha batido. Enemigo ha batido. Enemigo ha batido. Eliminado. Necesito fuego de contención. Subamos a lo alto de la colina, ¡vamos! Ha caído. ¡Llegan delante! ¡Llévenos hacia el estadio! ¡A Ajax no le queda mucho!